Quylen Mbappé no puede estar totalmente concentrado con su selección ni con el equipo de Real Madrid, ya que el francés y el equipo de Paris Saint-Germain se enfrentan en los tribunales por una deuda de 55 millones de euros que el club parisino supuestamente le adeuda al jugador en salarios y bonos no pagados. Tras su reciente incorporación al equipo de Real Madrid, Mbappé ha insistido en que el PSG cumpla con sus obligaciones financieras, pero el club ha ignorado sus solicitudes, lo que ha llevado al delantero a llevar el caso ante la Liga de Fútbol Profesional de Francia. La audiencia está programada para el 11 de septiembre, donde la comisión jurídica mediará en el conflicto. Este enfrentamiento ha generado gran expectación en el mundo del fútbol. Durante el pasado mercado estival, Nico Williams rechazó ofertas de tres clubes dispuestos a pagar su cláusula de rescisión, fijada en 58 millones de euros. A pesar del interés, el joven jugador decidió mantenerse en el Athletic Club, mostrando su lealtad al equipo. Aunque el Barcelona también se acercó al delantero, no formó parte del trío de clubes que estaban listos para abonar su cláusula, lo han asegurado por la mañana. El presidente del Athletic Club expresó su satisfacción por la decisión de Nico Williams, subrayando que el jugador tiene contrato hasta 2027 y espera que continúe desarrollando su carrera en el equipo de Athletic de Bilbao. Las ofertas que llegaron fueron de Liverpool, también de Chelsea y el equipo de Paris Saint-Germain. Todas estas ofertas las rechazó el futbolista campeón de la Eurocopa con la selección española y de esta forma terminó quedándose en Athletic. Ya es oficial, Lucas Ocampos deja el equipo de Sevilla. Y es que el equipo de Rayados de Monterrey ha hecho oficial la llegada del argentino como su nuevo refuerzo para el resto de la apertura 2024. El mediocampista deja el Sevilla después de cuatro años para unirse con el equipo regiomontano de la Liga de México, donde se reunirá con excompañeros como Oliver Torres y también Jesús Corona. Ocampos, quien ha jugado en clubes como River Plate, Mónaco, Marsella, Genova, Milan, Ajax y Sevilla, aportará experiencia y gol al equipo que actualmente ocupa la quinta posición de la Liga de México. Así se concretó este nuevo traspaso. Fútbol Club Barcelona sigue reforzando su filial. El equipo blaugrana ha asegurado la sesión del centrocampista ofensivo ganés Abdul Aziz, de solo 18 años procedente del Dreams FC. La incorporación se cerró en el último día del mercado y el joven talento, considerado uno de los mejores jugadores jóvenes de toda África, se une al equipo de Barça Athletic. Esto para la nueva temporada. Destacó como máximo goleador en la Confederación Cobb, llega para reforzar la apuesta del Barça en el fútbol africano y será una pieza clave en el equipo dirigido por Albert Sánchez. Algo curioso ha pasado en el fútbol holandés y es que el futbolista neerlandés Steven Bergheim, de 26 años, decidió dejar el Ajax para unirse con el equipo de Al-Itihad en Arabia Saudita, que han pagado la cantidad de 25 millones de euros por su traspaso. Sin embargo, esta decisión no fue nada bien recibida por el seleccionador nacional de Países Bajos, Ronald Koeman, quien lo dejó fuera de la convocatoria para los próximos partidos de la UEFA Nations League. Koeman fue contundente al afirmar que para él el ciclo de Bergheim en la selección ha terminado, señalando que su salida del fútbol europeo demuestra falta de ambición deportiva y por esto decidió dejarlo fuera.